Si lo miramos desde el punto de vista de los resultados, evidentemente creo que la temporada pasada fue una temporada de muy buenos resultados para el equipo y evidentemente nos faltó la guinda del pastel que es uno de los objetivos que buscamos este año. Pero bueno, también tenemos otra parte de mejora que es la interna, la de que el equipo sea consciente de sus mejoras en cuanto a capacidad de juego, capacidad de atacar, mejorar nuestros sistemas de ataque, mejorar las transiciones, mejorar incluso a nivel mental, todas esas mejoras que luego te llevan a unos resultados deportivos son las mejoras que muchas veces nos gusta medir a los entrenadores dentro de los equipos. Además también que ellos vean, como dicen los entrenadores, también partido a partido, una cosa es el favoritismo, pero claro, otra cosa es que al ser favoritos todo el mundo sale a por vosotros. Sí, nosotros el equipo tiene que ser consciente ahora de que el hecho de haber ganado el año pasado las tres competiciones en las que estábamos no te da ningún punto ahora mismo de partida. Ahora mismo somos, como dices tú, un poco del rival a batir por parte de todos. Todos van a venir aquí con muchas ganas de ser el que derrote a Jola Seta y nosotros tenemos que ser capaces de convivir con ese protagonismo y con ese favoritismo, pero siendo conscientes de que es el trabajo el que nos va a llevar a conseguir o no los objetivos. Como suele decir, el pasado ya está pasado, pero tuvo que doler muchísimo, perder un partido de tal temporada y justo ser el clave. Sí, claro, es doloroso, es muy doloroso, además perdemos contra un equipo que conocíamos, al que ya habíamos ganado en varias ocasiones y cuando lo teníamos, bueno, pues ahí tocándolo con la punta de los dedos, pues se nos escapó, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que tiene el deporte, ¿no? Sabes que hay días claves en los que uno no debe fallar. El año pasado, pues nos tocó tener el día malo el día que no tocaba y lo que nos queda es, bueno, pues aprender de ello y ser capaces de afrontar esas situaciones un poquito mejor. Incluso hubo otra oportunidad de ascender, no había despachos, pero al final tampoco se pudo conseguir. Sí, bueno, ahí había, bueno, es una situación ya diferente, ¿no? A través de despachos es una forma diferente de subir. Yo personalmente, pues soy más partidario de subir en pista que en despachos, porque entre otras cosas, pues para el equipo, para el grupo de deportistas siempre es como más motivante, ¿no? Y más demostrativo del logro, ¿no? Y luego, pues en esas situaciones se dan varias cosas que se nos escapan a nosotros de las manos y que desde el club, pues estimamos que no era probablemente el mejor momento o la forma más conveniente de ascender, ¿no? Fernando, para esta temporada, ¿cómo se presenta la plantilla? ¿Hay muchas novedades? Bueno, novedades de momento más en el apartado de bajas, ¿no? Tenemos a la baja de Luismi, que regresó a Colombia, y la baja de José Queregeta, que se fue a vivir a Madrid, ¿no? Y en principio tenemos ahí el alta de Nico Mendialdua, pero pendientes de que se nos escape otra vez a Madrid, que sería, bueno, una baja de última hora, sería una alta ahora, ahora mismo está entrenando con nosotros, pero está muy pendiente y con muchas posibilidades de irse a trabajar a Madrid, con lo cual no sería alta, ¿no? Lo pasado, bueno, tenemos la base del año pasado, más gente joven que ya el año pasado iba jugando minutos, que yo creo que este año tiene que seguir creciendo, como puede ser John, Guillermo, el mismo juvenil Manu, más algunos que se incorporan de abajo, ¿no? Como Pachi, Zabala, Lasso, todos estos chavales jóvenes que están trabajando muy bien y que tienen que ir entrando poco a poco en el equipo para aportar cosas, ¿no? Y luego quizás el alta más significativa sería más en el apartado del cuerpo técnico, ¿no? Que viene Víctor Sainz, que es un entrenador que viene a trabajar en Austria y que se incorpora al equipo de trabajo nuestro para ver si somos capaces de trabajar no solo con el primer equipo, sino también con todas las categorías base, ¿no? Eso te iba a comentar, porque quizás siempre nos fijamos en el primer equipo, pero también hay que ver que Juan Lasselto últimamente está haciendo proyectos a futuro, en todos los deportes que tienen lugar en el club, y uno de ellos también es el hockey patín, es formar esa base, ¿no? Sí, yo llego aquí hace dos años con una idea clara de hacer un trabajo no solo de corto plazo con primer equipo, sino con toda la sección a un medio-largo plazo, ¿no? Se encuentra uno con que aquí hay mucho material humano, hay una cantidad importante de jugadores, creo que es un club además muy deportivo, ¿no? En el que la práctica del deporte es algo muy habitual en todas las familias del club, y creo que eso es un valor añadido que nos encontramos, ¿no? Tenemos unas muy buenas instalaciones, buena estructura del club, y creo que lo que tenemos es que, bueno, ordenar un poquito el trabajo de las bases y conseguir que la mentalidad competitiva sea un poquito más alta también quizás, ¿no? Y si vamos avanzando en ese camino, creo que en no mucho tiempo podremos ver buenos equipos en Jolaceta, no solo en un primer equipo, sino también en la base, ¿no?